La fama siempre es un arma de doble filo y el ejemplo más claro es Demi Lovato. A pesar de su éxito sobre los escenarios, la cantante no es capaz de dejar a un lado sus adicciones. Tras su última recaída, que ha provocado su ingreso en un hospital de Los Ángeles debido a una sobredosis de heroína, sale a la luz una confesión que ella misma hizo a través de su cuenta de Twitter. La cantante reveló a sus más de 57 millones de seguidores que de pequeña había sido violada. No fue un momento de bajón, ni una reprimenda, esta declaración formaba parte del juego de moda en las redes sociales en el que los usuarios pueden interactuar con sus ídolos mediante preguntas que más tarde ellos responden de forma pública. Una fan le lanzó una pregunta sencilla. ¿Cuál es la mejor broma que has hecho en toda tu vida? La respuesta, lejos de prevenir el desenlace, hablaba de un susto a su guardaespaldas. Contraté a una chica de la noche en Vegas y la mandé a la habitación de hotel de Max para sorprenderle pero la declaración no quedó ahí y la artista continuó en un hilo su relato. Entró en su habitación sin permiso y le pilló en su área, él solo se asombró jajajaja. Sin embargo, este comentario no resultó graciosa para los usuarios de Twitter y recriminaron a la intérprete del tema Sober, tema en el que precisamente habla sobre su adicción, que bromease con un hecho que se entendía como abuso sexual a su guardaespaldas. Obedientes a la petición de la cantante, en la letra de su canción, hay una estrofa que dice Hay una parte de mí que no puedo recuperar. Una niñita que creció muy rápido. Solo una vez. No volveré a ser la misma. No volveré a ser la misma.